bueno muy buenas tardes alumnos el vídeo prometido en la clase de hoy miércoles 11 de agosto que va a consistir en una introducción previa a la práctica que vamos a desarrollar la otra semana que es la introducción a la radio definida por software esperamos que ustedes puedan aprender bien ahora cualquier consulta de avisa y para que la práctica del 18 de agosto empezamos entonces en un poco en lo que consiste ahora la clase de hoy consiste en una introducción al un concepto bastante nuevo que ya hace como unos 10 15 años rompió paradigmas en el mundo de la radiofrecuencia que son las radios definidas por software que vinieron a cambiar por completo el panorama el cual consistía en las radios definidas por las radios tradicionales que consistían de un circuito oscilador lc en una antena previamente de un circuito sintonizador dependiendo del sistema de la aplicación que yo quería tener a la hora de recibir modular o de modular señales que tenía receptores distintos ahí tenemos los famosos receptores de am de fm también los transmisores y quiere decir también lo que son los moduladores y de moduladores digitales como son para transmisión en psk m2 es para la implementación de cada uno de estos tipos de radio de trans saber también conocida en el mundo de la radiofrecuencia tenía que tener un hardware diferente o por así decirlo dos bloques tramos de hardware bloque de hardware que correspondían a diferentes líneas de encaminado de la señal de radiofrecuencia hoy en día eso cuando la definida por software cambia donde el uso del hardware ya se hace mucho o sea muy 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 pequeño o íntimo por así decirlo y la demodulación ya se hace vía software bueno por ahí va el concepto los que nos van a estar tocando un poco en esta clase son la radio definida por software que es para una pequeña definición en qué consiste esa tecnología sr también abreviada software de pain radio cuáles son los componentes principales los parámetros que uno tiene que tener en cuenta o evaluar cuando va a adquirir un sr cuando va a diseñarlo a implementar la aplicación la arquitectura cuáles son los diferentes tipos de modelos de sdr que hay ahora de acuerdo a la aplicación y un poco de las interfaces gráficas y de control que tengo hoy en día con esto de sdr es un poco antes de empezar pero asegurarme con mi pantalla que á ó 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 Entonces, para empezar un poco con la radio definida por software, es un dispositivo de radiofrecuencia, que trabaja en todo el espectro de la radiofrecuencia, que ya estuvimos estudiando, como le digo, capa física está definida ya por software, que usualmente antes hacía con las radio tradicionales, ya se puede hacer parte de ella por software. Como mencioné, sustituye en gran parte de la funcionalidad administrada tradicionalmente, anteriormente a través de soluciones de hardware con módulos de software. Por ejemplo, la modulación y demodulación son principalmente su característica, que hoy en día ya se implementa por, gracias al procesamiento digital de señales, puede llevarse ya a cabo la modulación y demodulación. Aunque, como le digo, la tecnología CR ya se desarrolló entre los años 80 y 90, lo cual parecía un poco obsoleta, o sea, por así decirlo, ya que pasaron casi 30, 20 años. La verdad que ahora está siendo muy utilizada y de más apertura para que lo utilicen tanto aficionados, los radioaficionados para diferentes actividades y también utilizarlo también como dispositivo para poder producir dispositivos de más bajo costo, ya que requieren menos procesamiento de hardware y más software. Y esto se está viendo que está siendo muy útil para, inclusive, como acá le digo, para dispositivos de uso doméstico y aficionado. Gracias al aumento, esto todo también se dio, como le digo, a la gran capacidad que permite hoy en día el procesamiento digital de señales. Otra definición que creo que para mí es la más correcta que puedo encontrar, positorio de verdad que la red definida por software es un término genérico, en lo cual se refiere a un sistema de radio, en lo cual casi toda la funcionalidad asociada a la capa física es implementada en software mediante algoritmos de procesamiento digital de señales o DSP. En el caso de un receptor SR ideal, tendrá muy poco hardware para la interfaz configurable por el usuario, únicamente una antena y una entidad, en este caso de muestreo, porque si voy a interactuar entre una radio definida por software y procesar digitalmente, eso voy a tener que tener un ADC, ¿verdad? Por eso hablado de sampler, ahí un mostrador, a una alta velocidad, que fuera capaz de la captura y digitalización de esa señal de radio frecuencia en una banda ancha. Cualquier desmodulación, sincronización, decodificación o desencriptación requerida para recuperar esa información contenida dentro de una señal recibida será procesada en software, que ejecuta en un dispositivo de procesamiento, en este caso puede ser una computadora, o un procesador embebido durante un FPGA también. Y tiene que ser de alto procesamiento. Entonces, para comparar, ahí lo mencionaba, en la imagen del cuadro rojo, pueden ver una radio transciber tradicional, que hasta hoy en día también se suele seguir utilizando, bueno, en este caso es una radio de H en la que operan la frecuencia de HF, de HF, UHF. ¿Qué es lo que hace uno radio operador normal? Usualmente para operar ese tipo de radio, esto va conectado a una antena para poder transmitir uno a través de esas perillas que van a ir en forma circular, uno va cambiando, sintoniza la frecuencia, aumenta la ganancia de volumen de audio, inclusive puede activar ciertos amplificadores también internos que tiene él, amplificadores de potencia, amplificadores para recepción también, los LNA. Entonces, fíjense, yo solamente tengo, en este caso ya una radio ya moderna, pero tengo en forma digital, por así decirlo, solamente puedo ver la frecuencia, a la que voy a transmitir por un puerto o por otro puerto. O sea, en este caso para el puerto de VHF, puedo ver su frecuencia, para el puerto de VHF también puedo ver la frecuencia. Y como les digo, puedo ir cambiando la potencia, la sintonización, la ecualización de audio. Puedo también ver en las memorias, en esta casilla, como les digo, una radio medio digital. Entonces puedo acceder a ciertos canales de frecuencia que yo ya previamente guardé, ¿verdad? Pero más de eso ya no. Inclusive no puedo controlar la potencia, tiene que ser ahí manualmente, en presencia de alguien. Entonces eso viene a ser una radio tradicional. Necesita ir a un radio operador. Ahí está su fuente, como pueden ver. En este caso es una radio que pertenece a la estación terrena, una radio tradicional para satélite, de la marca Icon 9100, que se usó para... Poder probar nuestro Guaranizat 1, aquí en la Universidad de Japón. Aquí en la estación terrena de la Agencia Ocasial, probablemente no hay una radio de los mismos modelos. Pero estas son las radios tradicionales. Justamente quería mostrarles, a ver si me permite aquí, lo que mencionaba al comenzar esta presentación. Bueno, aquí cuáles son los transmisores y receptores comunes, ¿verdad? Que usualmente, fíjense, yo quito los receptores, bloque receptores AM. Ustedes ya lo conocen bien del sistema de modulación. Creo que eso sí voy a añadir luego a la presentación, ¿verdad? Acá ven imágenes. Bueno, ¿se acuerdan que funciona bajo el principio de heterodinaje, verdad? Que tiene la antena, viene un filtro de pasabanda, luego eso se baja a una frecuencia intermedia, a través de un oscilador, ¿verdad? Para reducir el costo de un hardware, aquí pueden ver, ¿verdad? Una antena, un preselector, o en este caso un filtro de pasabanda, aquí va un amplificador de... Ustedes amplifica otra vez si se recibe muy débil, luego va un mezclador, que baja a una frecuencia intermedia, luego un filtro de FI, ¿verdad? Eso, por ejemplo, bueno, todo este bloque en hardware tiene que tener para poder demodular en AM, ¿verdad? Aquí tenemos el detector de audio, famoso se le llama detector de pico también en AM. Fíjense, para FM, cambia un poquito, en la demodulación, capaz, pase por el mismo proceso de la detección de frecuencia, hasta la frecuencia intermedia, pero, según pantalón, como ustedes estuvieron viendo el sistema de modulación, eso luego tiene que pasar a un predetector de fase, ¿verdad? O detector, detector de envolventes se le llamaban AM, pero para FM tenía un detector de fase, ¿verdad? Vamos a poner otra vez, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí. Vamos a poner... Quería poner un modelo exacto nada más y con esa... O de modulador de FM, limitador de mensalidad, perdón. Es un limitador... Ah, bueno, limitador de amplitud para AM, o detector de envolvente, y luego tenemos para la parte de FM. Vamos a poner aquí. Y le damos un bloque. Sería modelos circuitales, ¿verdad? Y creo que es esto, ¿no? Y acá está de ser discriminador, creo que se le llamaba al receptor de... al demodulador de FM. Pero pasa por el mismo bloque. O sea, tenemos dos cosas que ya resultan, ¿verdad? Que tanto el FM y AM, si aplico el principio de heterodinaje, tengo una antena, puede tener un filtro, una amplificación, un mezclado, y un filtro de IF, ¿verdad? Y luego una amplificación de IF. Prácticamente todo tiene el mismo principio, pero luego, la desmodulación es ya donde cambia. En este caso, para AM usa un detector de envolvente, para FM usa un limitador más lo que viene después de discriminador. Y para las otras modulaciones van a ser de la misma forma. Entonces, ahí luego eso vamos a destacar que en la tecnología radio definida por software, hay punto en común que se va a tener en cuenta hasta aquí. Hasta la parte de IF, y luego eso viene a digitalizarse ya para hacer esa demodulación, o modulación vía software. Pero, anteriormente, eso es lo que yo tenía que tener. Como la que hasta el bloque IF, podía tener un mismo circuito, y luego ya tenía que, mediante un preselector, ver hacia dónde voy a desmodular, si quería escuchar FM, USB, LSB o DSB. Ya sí. Bueno. O sea, acá justamente el puso, ahora el receptor FM, el AM, el que me faltó en la imagen. Entonces. Esas son las radios tradicionales. Cada uno tenía un hardware diferente para la demodulación, o modulación que yo quería hacer. ¿Cómo vino a cambiar ahora el juego de la radio definida que usó por el paradigma? Por ejemplo, aquí, tengo el mismo bloque, como le digo, antena, amplificador. Mezclador, para avanzar a una frecuencia intermedia. Lo vuelvo a amplificar por la atenuación que me meto en el desilador. Y aquí tengo ya el conversor analógico digital. Ya no tengo más mi demodulador en sí, sino que transforma digital para luego procesarla con un FPGA. Y esto va a un procesador o computador. Entonces, bien se puede dividir en dos grandes rasgos el SDR. El tema que, la primera etapa se le llama la sintonización y digitalización. Que prácticamente coincide con el, la sintonización coincide con un modelo de radio tradicional. Y luego, ingresa a un conversor analógico digital para el lado de recepción. Para el lado, hay también SDR que pueden transmitir. Ahí sería la inversa, un conversor digital analógico. Y luego el procesador. Entonces, acuérdense, vienen dos grandes bloques. Un SDR es una sintonización y digitalización y el procesador. ¿Cómo entonces una estación SR típica? ¿Se acuerdan que una estación de radio típica, una antena, cable coaxial y una radio tradicional? Pues, tienden de lo mismo. Se mantiene aquí la antena. Y un cable coaxial va a nuestro dispositivo SR, que en este caso es el de color celeste. Y fíjense, al convertirla en forma digital, ¿qué ventajas se me dan? Es que yo puedo, obviamente, puedo visualizar lo que está recibiendo a través de mi antena, el SR en una pantalla, en un computador. Entonces, puedo procesar la forma que yo, o la procesión digital de señal me lo permita. Puedo hacer un análisis espectral, puedo dibujarlo, puedo graficarlo, puedo medir también esos niveles de potencia que estoy recibiendo. Como le digo, en caso que yo reciba algún tipo de información dada, sea audio, sea datos, también puedo estar visualizando todo eso en la pantalla. Entonces, ahí es donde saca ventaja. Aprovecho sobre la radio tradicional es donde yo solamente podía tener audio. Bueno. Tradicionalmente. Yo también, como le digo, es el control de mi SR a través de esta computadora. Yo puedo sintonizarlo todo a través de esta computadora, o de un procesador como el de la de el sistema embebido. Entonces, prácticamente el control de esa radio ya no es con perillas ni nada, sino que es directamente vía software pero aparte de eso tiene más prestaciones porque puedo estar visualizando ese espectro no solamente ya la frecuencia como antes durante tenía con nueva y tradicional no sé decirnos más tradicional no tiene ni esa pantalla que tenía nada más donde está la perilla y te dice la frecuencia y vos confía que transmiten ahora uno puede tener el panorama de qué frecuencia yo voy a transmitir y a recibir ese tipo de y aparte podemos ver aquí otro bueno otro ejemplo de visualización con un dcr que yo conecta una computadora de bajo costo fíjense tipo sintonizar la frecuencia que yo quiero así por el scroll del mouse aquí por elegir los moduladores a un solo clic para msd usb aquí tengo el espectro aquí puedo ver la potencia que va a aportar unos aspectos también se le conoce como water polvo cascada en el rf a esto para ver en el tiempo qué potencia se recibió en esa frecuencia aquí podemos darle zoom para acercar más en el espectro la porción que estoy deseando nada más concentrar en realizar o poder toda una gama de espectro fíjense entonces yo veo de repente estoy buscando algún tipo de señal que no sé en qué frecuencia está pero sea más o menos entonces puede darle un clic ahí y ahí empezará se puede hacer prácticamente un sniffer o es un analizador de espectro también con nuestro dcd porque puedo visualizar después puedo grabar también las la señal de audio que estoy recibiendo puedo grabarla por elegir la cantidad de bits que voy a usar para grabar se suele grabar en formato punto guapo por elegir el ancho de banda que para controlar el oscilador de mi sdr totalmente controlado por favor este es una aplicación que se llama hd sdr existen muchas otras de acuerdo al dispositivo que uno tiene esta otra que se llama sdr sharp en este caso recibiendo señales am saltamos por ejemplo de 250 kilohertz o de un caso una am típica como la 1080 me agres puedo pasar de repente a escuchar 100.9 si vamos al caso de la difusión también puedo estar visualizando el espectro de televisión de la difusión inclusive pueden iniciar algunos canales de gsm la aplicación entonces cuáles serían en general la ventaja y de ventaja de mi sdr la ventaja ya lo que mencioné las altas prestaciones su componente tiene filtro muy selectivo es flexible porque nos permite sintetizar y para parametrizar los receptores de software yo no tengo que hacer un cambio en el hardware del dispositivo para poder implementar diferentes moduladores de moduladores como hay en el tercer punto implementación de circuitos tiene imposible en entornos analógicos donde puedo implementar los receptores transmisores o fm transmisores de televisión o sea mi mismo dispositivo hoy esta mañana puedo estar haciendo un transmisor fm broadcasting y a la cuestión de ahora bueno ahora quiero transmitir una señal de televisión y cambio vía software eso y ya lo puedo implementarlo tiene un software código abierto y módulos precodificados también ya disponibles de acuerdo al desarrollo el radio definido por software de diferentes marcas y podemos traer bastante repositorio de gente que ya trabajó de hecho en el momento de la isla satélites que están trabajando con los radios definidos por software como su radio transmisor allá a bordo también como le iba a ir a costo reducido eso serían todas las ventajas una radio tradicional es un poco caro así como le digo tiene que tener también la fuente esto no necesita de fuente prácticamente porque se alimenta por en este caso por 5 voltios que es del usb para el caso de recepción en el caso de transmisión puede transmitir a baja potencia pero si quiero elevar la y voy a tener que comprar un amplificador eso vamos a leer las limitaciones una de ventajas es bueno requiere una mayor potencia computacional ya que hay que hacer el procesado digital de señal entonces mínimo tiene que ser una computadora de alta de alta prestación por lo que mi experiencia respecta a 4 g de ram por lo menos y procesadores de 35 para también como menciona aquí los sdr son menos sensibles que el hardware tradicional se acuerdan el término sensibilidad del dispositivo que la mínima potencia la cual puede ser detectable por mi dispositivo de recepción las radios tradicionales tienen un nivel de pueden recibir señales mucho más bajo nivel ruido que un sdr tradicional pero también es muy bueno aquí tenemos las aplicaciones de los dispositivos fíjense puedo estar recibiendo señales de fm radio señales aeronáuticas las comunicaciones que hay entre la torre y la nave también señales meteorológicas como mencionó el compañero de los astélites por estar recibiendo su imagen que es completamente libre gratuita comunicaciones móviles y fijas eventos especiales que se hacen como la difusión también está recibiendo señales en la banda y s m ahora que era como algunas modulaciones se llama ahora en este caso de todas son bandas dentro de lo que refiere al propósito de investigación científica y médica entonces todo esto sirvi los módulos y lograrles transmiten en esta frecuencia y cuando el sdr yo puedo estar escuchando obligación de emergencia televisión de hf señales de sitios celulares también como patroje yo hay un pie en la parte inalámbrica s m también y también de escuchando por los satélites geostacionarios que son por los gps el quien joder de chino y el galileo que no sabe votar se puede servir como receptor gps en todo caso si le pongo la antena en este caso fíjense de un sdr la marca nule que tiene el chip r28 vamos a mirar enseguida existe y va a dar un rango de 25 mejor a 1.75 y entonces rango de frecuencia yo votar me viendo o recibiendo señales 25 megan abarca de los tiendes cerrando ya hf entrando en los bhf que empiezan 30 hasta los hf que va hasta los 3 gigas en este caso por eso va entre bhf y h pero hay ese sdr de más ampliado más tanto bueno el siguiente punto que quería aplicar es la tecnología sdr más que nada en el esquema lo que les muestro es un sr de propósito general que por un tramo sirve para transmitir y por otro tramo sirve para recibir como lo más sencillo que le expliqué más arriba fue el modelo recepción podemos ver para el modelo como general ahora y que lo que es lo que aglomera la tecnología en ciencia arregla una sección de rfc antenas amplificadores osciladores y filtro y un par que sea conversor analógico digital y digital analógico de muy alta velocidad de interconectando con un dsp con un procedente digital de señal robusto de un sistema computacional así que aglomera esos todos los componentes vas a trabajar en un conjunto y esas muestras ya estamos hablando en procedimiento digital de señal en transmitidas hacia y afuera del dsp a través de los conversor analógico digital y digital analógico y también puede ver bien un criterio para la hora del muestreo ahora con una de la frecuencia de muestreo de estos analizadores digital pero conversor digital tenía que ser el doble del ancho de banda la señal para que pueda después reproducirse digitalmente y pueda ser legible esa conversión entonces todo se aplica ahora aquí no pueden ver bien aquí tengo la antena un dispositivo duplexor duplexor el dispositivo que discrimina una señal de aquí de la antena si yo quiero recibir entonces él no tiene que tirar hasta el lado de la otra para hacer y si voy a recibir o sea si voy a transmitir vía por este trayecto y no desvía aquí sino que desvía por lado bueno para recepción yo necesitan vigor de bajo ruido y luego un filtro y los dólares para transmisión necesito lo contrario digital analógico de reconstrucción que se le llamará en creo que el filtro de énfasis y de énfasis y de énfasis y de énfasis y de énfasis luego a una obligadora de potencia ahora si quiero sacarlo más entonces sería un esquema general que realmente bueno falta lo que son los filtros de pronto osciladores pero hay también ese ver que no poseen esos y el mezclador porque funciona directamente a la frecuencia que recibe o sea que mirar esté directamente puede estar muestreando la por la señal en rf que se recibe en este caso una frecuencia baja pero para ya los gigahertz de repente si se usa el método de frecuencia intermedia de otro modelo de un sr muy comercial que es el rt lsr como ven es bastante compacto esto no sale más de 30 dólares y la su antena en realidad el dispositivo viene así entonces aquí tengo la sección de antena está internamente tiene su filtro tengo tal conversar analógico digital tiene su oscilador y después ya una vez de la salida conversando lo digital inclusive puedo estar corriendo puede hacer también lo que es el procesamiento digital en matlab simulín también hay muchas otras plataformas llamadas tiene un radio también yo puedo armar esos bloques de modulación para mfn bastante interactivo como es bastante portable no necesariamente por la computadora como vieron al inicio la primera página puedo conectar con mi smartphone y les mando como tiene también capacidad personalmente puedo tener ahí también en mi palabra yo siempre le llamo a todos los analizadores como ven cuesta alrededor entre los días 20 dólares y esto se mejoró y ahora se puede utilizar desde los 50 kilómetros implementando dos arquitecturas de sr aquí adentro luego vamos a volver a la arquitectura van a entender tú ven aquí parámetros como de repente bueno el costo no un parámetro pero pueden ver el rango de frecuencias pueden ver la resolución del adc que tiene en este caso es de 8 bits el ancho de banda que puedo estar recibiendo al mismo tiempo recuerda la capacidad del adc eso si en el caso es capaz de transmitir recibir en este caso sólo recibir y los selectores los tres barámetros lo vamos viendo son bastante importantes la frecuencia ancho de banda resolución del adc de hecho podríamos decir que la resolución del adc es muy importante a la hora de elegir a la hora de diseñar un sdr porque eso me va a destacar el performance de mi sdr de acuerdo de que también yo puedo convertir en forma analógico digital mi señal o digital analógico para poder procesar luego esas señales aquí tenemos otro ejemplo este es de la marca sdr play también lo tengo podemos ver en este caso este es sólo esta razón de sólo recepción este también es de sólo recepción pero puede ver aquí que tiene dos ya no tiene hasta tres canales de recepción en paralelo el canal 1 en al 2 y canal 3 aquí va lo que se debe a la computadora y fíjense su panel de control este ya un poquito más un poquito más caro del primero pero fíjense su panel de control me muestra un esquema del la circuitería ahora y yo vía computadora puedo controlar la ganancia de su amplificador interno moviendo esta barra puedo cambiar también la frecuencia del oscilador que sería para sintonizar nuestra frecuencia aparte de amplificadores frecuencia intermedia modificando el ancho de banda de los amplificadores y también vivencia en el adc modificando la resolución de bits que tenga en este caso este tipo de sdr tiene el máximo una resolución de 12 bits que van apoyar a variar el segundo no creo que está full ni sr quiero que tome muestra 8 bits nada más con un poco totales y fíjense su rango ya de 10 kilómetros a 2 días sin corte tengo varias de 10 filtros selectivos que son elige y bueno como ven es bastante interactivo entonces el sr yo puedo controlar vía computadora y creo que en forma más entendible también lo que ya ustedes estuvieron viendo en el sistema de modulación después bueno nada más repasar el sr con capacidad de transmisión recepción aparte de tener conversando a lo visto digital para la recepción para la parte transmisión de digital a analógica tiene lo que la parte del bloque rf y f suele pasar el filtro pasa banda en rf y sintonizables eso obviamente poco en la vida software también ese hardware puedo controlar ya software tengo el oscilador que también puedo controlar vía software amplificador de y f importante y luego si ya es el conversor analógico digital ya va a la computadora o procesador no se va a que nada eso sería la demodulación ya se hace vía otro ejemplo es el llamado el lector sdr en este caso vamos a ver después su arquitectura este tipo de sr no requiere de frecuencia intermedia porque nada más va de fíjense de 150 kilómetros a 30 megahertz entonces mi adc mi conversor analógico digital por lo menos tiene que mostrar a 60 megahertz o a 60 mega samples por segundo que sería 60 millones de muestras por segundo para poder mínimamente mostrar señal a 30 megahertz y cumpliendo un poco el criterio de médicos y tiene una vez inclusive cuando esto utiliza el adc de los de las placas de audio de la tarjeta de audio de la computadora que puede darle esa tiene esa capacidad entonces ahorra mucho más en costo también también lo tengo aquí así que dependiendo que usted ya uno la utiliza la utilidad hace poco este es este es un modelo sr con la capacidad de transmisión de excepción también ahora aquí tengo un costo alrededor de 25 dólares más o menos por aquí justo nada más el cable de audio o sea todo el bloque rf tenemos aquí el oscilador el bloque rf ya va la tarjeta de audio de esta señal digital bueno en su panel de control también bastante amigable para poder ver el aspecto que estoy recibiendo con este tipo de sr ya que puedo transmitir en las frecuencias bajas van a verte llegar ahora en la teoría que puedo llegar a alcanzar a hacer comunicaciones con gente a baja potencia japón y brasil mandando mensajes cortos audio también eso vamos a ver en lo que es radio aficionado en otras clases luego fíjense ya les mostré los sdr que son capaces de tras recepción están dando sdr que pueden hardware ya modelo transmisión recepción venía del costo lo que puede transmitir bien fíjense su rango de frecuencia de 1 mega a 6 10 alrededor de los 300 dólares denominados a carrera acabo conectar la computadora y la antena un puerto para tx otro para la x siempre el parámetro se repite de desempeño de la frecuencia de rango resolución de bits ancho de banda que puede manejar en un canal en este caso un canal de x pero en el rx y ahora y también lo otro en este caso de este rx pero no puede hacer el procedimiento de txr aquí al mismo tiempo o sea por su limitación de no lo puedo decir está recibiendo cuando estoy queriendo escuchar una serie también darle una orden de transmisión no se puede escalar duplex o sea que es por más que tenga canales separados en hardware puedo recibir cuando voy a transmitir el bloquea totalmente cualquier entonces tiene que jugar de esa manera después tengo ya los otros se refirió estoy aprendiendo con el mismo costo y inclusive más resolución de bits logrado mejorar un manche de banda también mayor pero en este caso la frecuencia es menor no basta 6 gb hasta 3.8 pero fíjense ya tiene la capacidad full duplex por ejemplo en la msr este tipo de dios y no tengo el solo salga carrera no se si le mostrará eso es solamente lo que tengo este lo adquirí por mí por mis tutores de tesis conozco mucho sobre la parte de sr porque estuve trabajando en mi trabajo final de grauco y bueno ven siempre tomando se repite frecuencia de rango ancho de banda resolución de la de s hoy el de hace porque ahora estamos hablando de transmisión y fíjense voy a inclusive hacer una mini estación de celular con este tipo de dispositivos en este caso de bosque vamos a ver si hablamos con el profesor de celular de comunicación a móviles el otro metro y podemos llegar a implementar aquí comprar este dispositivo es decir no tengo pero con este se puede implementar por lo menos una de dos después hay otro dispositivo también con la capacidad de transmisión este ya va hasta 6 gb su puesto ya es 420 dólares misma resolución en bits en llevando a 28 y es full duplex puedo estar transmitiendo originalmente óptimo que ven aquí puedo tener cuatro canales esto funciona para una tecnología de antena que se llama maimo se va a ver ese concepto en que consiste para el segundo parcial de antena que es masivo input y van a ver estos entonces estos son dispositivos comerciales que se venden hoy en día pueden comprarlo por amazon por y aliexpress se pueden tener al adan pluto que sale 100 dólares o 150 dólares el de 35 a 3800 este tiene un una interfaz que como atlas funciona muy bien con a través de simulink armando esos bloques también y de hecho hay muchos repositorios de la empresa analogue devices muy famosa su resolución de video 12 20 merrer aquí en su bloque interno algo también a destacar y ya va para la batería en sí para la recepción fíjense se utiliza amplificador de bajo ruido mezclador filtro adc para al lado de transmisión yo no uso un amplificador de bajo ruido porque yo lo que quiero es elevar la potencia y se le llama power amplifier es un amplificador pero en este caso no importa si amplifica o no el ruido total lo que yo creo que me amplifique es más la potencia portadora aquí está acá si no me voy a dar ruido porque puede recibir señal muy muy débil quiero que no se amplifique tanto el ruido más mi señal recibida se repite a través de los parámetros a ese máximo bandwidth no tengo uno de los más caros que hay en el mercado que este sí me cuenta este tipo de srp de la empresa nacional instrumento ya instalada un satélite un módulo de un satélite de comunicación y van en este rango de 76 este es un precio así no viene a ser en realidad de este dispositivo que ya es completo tiene que ser solamente la placa bueno como éste son placas y el srp porque una versión así como esto con carcasa conectores se elevaba alrededor de los tres mil dólares y así vamos llegar hasta acá ahora la clase y luego un segundo vídeo 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 Gracias.